La pareja se había acercado mucho dentro de la casa, manteniendo una gran amistad pero nunca habían hablado del otro como para una relación. Fuera de la convivencia del reality, la pareja había sido vista en varias ocasiones y algunos aseguraban que habían pasado ya más de una noche juntos. Una noticia que parece confirmarse con la portada de la revista Lecturas. Tony Espina y Makoque posan para la revista dando su primera exclusiva como pareja. Los dos confirman así que han empezado una relación tras su paso por la casa de GHVIP. Sin duda, este nuevo culebrón dará mucho que hablar en Telecinco. Punto. Todos sus programas de corazón ya se han puesto en guardia para seguir a la pareja que puede dar más contenidos durante los próximos meses en la cadena. ¡Gracias! 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 Gracias.